Si la novia tuya Tomás, con pantalones que te has quitado a tuya Vamos a ver, venga, hombre A la mano, papá Que él hace, eh Si no quieres tirar eso pues coges aquí Si no, cuando no hay falta haces así Y luego va a tirar Si quieres tirar, aquí va